Esas cosas de hacerles sentir a los chicos que ellos son igual que cualquier otro niño del mundo es algo muy hermoso. Estábamos hablando recién, Raúl, de los orígenes de la Tupac. Sí, los orígenes de la Tupac, en realidad, los orígenes de la Tupac. A ver, Milagro era secretaria de organización de ATE, Jujuy, viste, su secretario general era Fernando Acosta. Tuvieron una trayectoria muy interesante, en aquella época, por ejemplo, estuvieron de organización de la marcha federal. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso vino la nefasta época de Menem. Un poco lo que pasa ahora, viste, cerraron las fábricas, en Jujuy cerraron varias fábricas, cerraron los ferrocarriles y todo eso. Y quedó mucha gente afuera sin atender. Y la CTA se organizaba justamente para atender los desocupados. Porque somos una verdadera revolución, que pelea por el trabajo, la paz y la paz y la paz y la paz y la paz. Entonces, Milagro decidió quedarse con la atención de los desocupados en los distintos barrios. Y ahí fue haciendo copas de leche. Entonces, se presentaba en un barrio, buscaba a los chicos más rebeldes. A veces, esos que están en las esquinas y que todo el mundo les tiene miedo, viste. Bueno, ahora estamos por entrar al Galpón, donde es un lugar donde está repletamente lleno de juguetes. Son aproximadamente 90.000 juguetes. Les invito a que vean la cantidad de juguetes y ustedes comprueben que no es únicamente números, sino que es realidad lo que están viendo. Entonces, usamos los hornos de barro para hacer un suplemento alimentario para los chicos que no tenían que comer. En cada barrio había uno o dos hornos de barro que nosotros les llamamos entonces copas de leche. Y así se fueron difundiendo las copas de leche porque era una necesidad. y porque, digamos, les permitía alimentarse a los que no tenían nada. Porque la desocupación de Menem era tan grave acá como en Buenos Aires. Además, te acordás que cortaron los ferrocarriles en Jujuy, lo que fue una tragedia particular. Así que fueron creciendo los hornos de barro y las copas de leche y cuando eso se fue organizando, milagro que tiene un espíritu de organización casi, te diría, intintivo. Y así se fue organizando y creo que Nando sugirió, Nando Acosta, que era secretario general de ATE, cuando eso ya fue tomando volumen, sugirió el nombre de Tupac Amaru. Los pobres no todos los días tienen que ser tristes, ¿no? Y bueno, elegimos nosotros la Tupac Amaru, el Día del Rey y el Día del Niño, que ellos sean felices. Esto y todo, la felicidad. Y no sale nada, la felicidad. No sale nada. Empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Y en un momento, ella se puso en contacto con Néstor. Y Néstor le dijo que no quería darle más planes ni esas cosas, sino que quería darle que ellos consigan su propia subsistencia a través de las cooperativas. Y entonces tuvieron que armar cooperativas. Y hay mucha gente, clase media, empezó a criticarlas duramente. Porque dice, ¿qué hacen los planeros acá? ¿Qué hace la Milagro con esos vagos? Y cuando empezaron a trabajar en las cooperativas y a construir sus casas, decía, la Milagro los esclaviza. Entonces, ¿me entendés? Si no era vago, era esclavo. Se construían plazas, se construían piletas, se construían parques, se construían centros culturales para los chicos, para los adolescentes, escuelas. Nosotros construimos dos escuelas. La segunda, la escuela más grande de la provincia, que está en el barrio de Tupacamago. Hicimos la sede central, una hermosa sede central, con distintos pisos, hasta con ascensor, los cuales se quedaron abriendo la boca en ese momento, donde se atendían todas las dolencias con los distintos médicos. Y así fue surgiendo poco a poco la Tupacamago. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas, envuelta en bandera, colores, a gran paso, a milagro sala. Desde el alto comedero, su figura se agiganta, voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Hija del sol y de la pachamama, los humildes te aman, milagro sala, milagro sala. Hija del sol y de la pachamama, todo el pueblo te aguarda, milagro sala, milagro sala. En Salvador de Jujuy, la Tupacamaro acompaña, como una Juana zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios, truena el cielo por justicia, cinco siglos han pasado. Hija del sol y de la pachamama, los humildes te aman, milagro sala, milagro sala. Hija del sol y de la pachamama, Todo el pueblo te aguarda, milagro sala, milagro sala. Eso